¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a LoveraTV. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las Raptorium Wallets, pero bueno, antes quería mostrarles lo que tengo pensado hacer y es que, bueno, como pueden ver, pues se me ha acumulado muchísimo material de minería. Aquí tengo estas GPUs, perdón, estas motherboard, las cuales pretendo cambiar quizás por motherboard con un Ryzen 9 3900X para minar Raptorium. Aquí tengo un hueco que me llega dentro de nada, aquí estamos monero para minar monero, me llega dentro de nada una motherboard nueva con un CPU de 3900X para colocarlo y minar Raptorium. En principio se me ha acumulado cosas aquí, bueno, a Pepe se le han acumulado varios equipos aquí de minería, los cuales tenemos que mandar dentro de pronto hacia la nueva ubicación, pero bueno, estos equipos básicamente son para crear vídeos de YouTube. Estas son 6800XT, excepto esta que es una 5700 y todas estas de aquí abajo también son 5700XT. Las dos de arriba es una 3080 LHR, vale, limitada, y la otra es una 3060 Ti, nueva de estas que no están limitadas de las primeras versiones. Aquí voy a colocar el equipo que ya les comenté y nada, dentro de poco estaremos enviando todo esto de nuevo a la nueva ubicación fuera de Spain. Sin más preámbulos, comencemos. Cansado de los intercambios custodios, bienvenidos a LocalCryptos, un intercambio sin custodio donde tú controlas tus llaves privadas, dándote de esta manera el control absoluto de tus fondos. Incluso tienes la posibilidad de conectar tu hardware wallet para que puedas comerciar directamente desde ella. En LocalCryptos de forma peer-to-peer podrás comprar o vender tus monedas como Bitcoin, Dash, Litecoin y Ethereum de forma anónima sin necesidad de pasar ningún proceso de verificación de datos personales. Todo esto de forma rápida y sencilla con más de 40 métodos de pago alrededor del mundo y de la forma más segura posible gracias a su sistema de scroll protegiendo de esta manera tanto al comprador como al vendedor durante el intercambio. Además de todo esto cuenta con una alianza con ChangeNow para que puedas intercambiar tus monedas de forma rápida y sencilla sin salir de la plataforma. Así que ya sabes, no te pierdas de todas las ventajas que ofrece LocalCryptos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a LoperaTV y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre dos billeteras para Raptorium, que ahora actualmente son las que hay, bueno no sé si habrá otra pero son las que yo utilizo son las que más he estado utilizando. Una es el Raptorium Core que es la billetera oficial de Raptorium bien y la otra es CellCore que es una billetera multicrypto bien es decir para diferentes tipos de criptomonedas las cuales pues pues nos podemos utilizar también para Raptorium. Esta es el Core, la ventaja que tiene frente a la Core, bien a Raptorium Core es que está disponible para dispositivos móviles y para PC, es decir está disponible para Android, para iOS, para ordenadores y para Windows y Linux. Bien, en cambio esta pues solamente las conseguimos tanto para Windows como para Linux, no tenemos nada en el móvil. Otro punto importante pues de CellCore, vamos a comenzar primero quizás con la billetera oficial. Bien, la billetera oficial es la billetera por decirlo de alguna forma recomendada, ya que es la billetera oficial de Raptorium. Aquí vemos nuestro saldo, vemos las transacciones, podemos enviar, podemos recibir. Cosas importantes que deberías de hacer en tu billetera Raptorium. Uno, cuando instalas esta billetera, bien, cuando instalas esta billetera, ella se descarga la cadena de bloques, bien, esto puede tardar un poco, puede tardar un poco ya que se conecta a diferentes PIRS, es decir a diferentes nodos, los cuales estos nodos pues quizás no tengan tanta velocidad de carga y cuando esté sincronizando pues a pesar de que tengas un ancho de banda bastante alto, puede que la velocidad no sea óptima, ok. Eso por un lado, es decir, se tarda un poco. Por otro lado, es importante hacer un resguardo de nuestra billetera. Si tú vas a archivo y le das a copia de la seguridad de la billetera, te va a guardar un archivo que es el wallet.data, que básicamente son las llaves privadas, ok. Son las llaves privadas y es lo que tú vas a utilizar para, si en un futuro te trasladas a otro ordenador, pues allí vas a, allí vas a tener esa wallet.data, va a tener todas tus transacciones, todas tus monedas, ok. Aquí no hay una SID, es decir, ahora mismo aquí no puede, si la podemos ver, pero para la forma más sencilla de hacerlo es archivo, copia de seguridad de la billetera. Esto te va a generar pues una copia de seguridad, fíjense, billetera de la data. Si simplemente pones wallet.data, .dat, perdón, y eso lo guardas en una ubicación que vas a respaldar. Luego, también puedes hacer un respaldo de la billetera bien completo, es decir, con todo lo que ya has sincronizado. Para ello, tú vas, simplemente te vas a a tu dispositivo, bien. Te das aquí en disco local, te vas a usuarios, bien. En este caso yo selecciono lo vera, el nombre de usuario que tú estés utilizando, lo veras, bien. Y aquí arriba vas a escribir un slash hacia el lado izquierdo y vas a colocar app data, bien. Se nos va a abrir esta carpeta porque esta carpeta por lo general no está visible, ok. Simplemente cuando entres en usuario y entres en tu usuario, colocas un slash app data, roaming, y aquí vamos a tener raptorium core. En raptorium core tenemos los backups, bien, que son los diferentes tipos de wallet.dat, que son nuestra billetera, bien. Actualizada, fíjense, se va actualizando cada poco. Y también tenemos pues los bloques, la China State, la base de datos, tenemos todo. Y lo más importante, el wallet.dat, que también es nuestro dato. Entonces, si tú lo que quieres hacer, lo que puedes hacer es una copia de backups y de wallet, bien. Si quieres guardar todo, pues básicamente podrías almacenar todo, ok. Hacer una copia de todo esto en una unidad de disco y luego cuando instales tu raptorium, lo que vas a hacer es que te vienes aquí y copias esto y vuelves a abrir la aplicación y deberías de tener todo. Lo otro también interesante que podrías hacer es irte a la página oficial de raptorium, déjenme que se los muestro. Supongamos que se esté tardando mucho para la sincronización, lo que puedes utilizar es el bootstrap, ok. Para ello te vas a la página oficial de raptorium, vamos a poner aquí, raptorium. Bien, vamos a la página oficial de raptorium, raptorium.com, te vas a descargar y le das a donde pone wallet, bien. Aquí está el bootstrap.zip. Si tú te descargas esto y lo descomprimes aquí, es decir, eliminas todo excepto wallet.data y las backups. Ojo, cuidado aquí, siempre es un respaldo también por si acaso. Y te descargas el descomprimes el bootstrap.zip aquí en esta carpeta, lo que va a hacer es que tu raptorium core va a sincronizar mucho más rápido, ok. Se va a sincronizar con los nodos mucho más rápido porque ya está un poco más actualizado, digamos lo que es una descarga directa. Aquí hay un poco de confianza, estás confiando en básicamente esta persona que lo ha cargado, bien. Estás confiando en ello. Pero bueno, es una forma de agilizar trabajo, ok. Luego tenemos a Cellcore. Cellcore también es bastante sencillo de utilizar, lo puedes utilizar en el móvil. Ah, otra cosa, con respecto a raptorium es importante cifrar tu billetera. Vas a archivo, le das a copia de seguridad, firmar, verificar, configuración, cifrar billetera. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un malware, hay un malware, bien, que está atacando a estas billeteras, sobre todo los que utilizan billeteras sheet y te pueden robar el saldo. Eso se hace porque la wallet.tal no tiene ninguna, no está cifrada. Entonces es importante cifrar la billetera, ok. Cifrarla para que de esta forma esté encriptado y ese malware, si en caso de que te contagie, de que te contamine el equipo, pues no puede acceder a los fondos. Luego tenemos Cellcore. Cellcore es una billetera, como yo lo había dicho, que básicamente lo que vas a hacer es crear un nombre de usuario. Vamos a poner aquí YouTube, bien, una contraseña. Bien. Y le das a sincronizar con este dispositivo. Lo que va a hacer es que se te creará una cuenta y luego cuando tú vayas a entrar en el móvil también la puedes generar desde aquí, ok. Ya hemos creado una cuenta, le damos a inicio de sesión y se nos va a loguear. Fíjense, aquí está todo esto de... de Cellcore. Fíjense que tenemos diferentes tipos de moneda, nos muestra un montón de cosas. Ok, explico un poco por encima lo que va de todo esto. Bien, aquí pues Cellcore, pues como ustedes pueden ver, es pago una parte. Lo gratis, pues no tenemos todas estas opciones que ellos nos dan. Tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es tener nuestro saldo aquí en una billetera, ok. En cartera, tenemos diferentes tipos de carteras. Payments, Income, Mining, Investment, Retirement, Scholarship, bien. Supongamos que en Income, bien, fíjense que en Payments tenemos todas estas monedas agregadas, bien. Cada cartera de esta, bien, a ver si está grabando, sí. Cada cartera de esta que nosotros creemos dentro de estas carteras que tienen colores, bien, Mining, van a ser diferentes. Es decir, el Ethereum, el Bitcoin de esta cartera de Payment es diferente a que si agregáramos aquí Bitcoin, ok. Supongamos que yo agrego aquí Bitcoin, bueno, aquí lo tengo, BTC. Cerramos aquí. Este Bitcoin es diferente al primero, fíjense, yo lo voy a recibir, me pone 7K, bien. La dirección. Si te vas a Payments, bueno, ahora mismo solamente está esto, porque por algún motivo, vale, aquí está Bitcoin. Le doy a recibir, fíjense, ve, es diferente. Entonces, para que ustedes no se vayan a asustar. ¿Por qué lo digo? Porque ha pasado, bueno, me pasó a mí, que la primera vez en Payments agregué Raptorium, bien, copié la dirección, la envié a, me transferí saldo del Raptorium Core a mi billetera de Cell Core. Luego eliminé el Raptorium de aquí, es decir, le doy a Manage Asset, bien, le doy a ocultar valor y eliminé lo que no me interesaba, incluyendo Raptorium. ¿Y qué sucede? Que luego no veía mi billetera, es decir, yo estaba aquí, ¿no? Yo estaba aquí, no estaba en Income, aquí tenía Raptorium, pero no me llegaba a nadie, decía, oye, pero ¿dónde están los mil Raptorium que envié? Pues estaban aquí. Agregué la billetera y aparecieron, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que se vayan a Mining, le den a Manage Asset, agregar valor, busquen aquí RTM, Raptorium, lo agreguen y listo. Aquí lo tendrían. Le dan clic, recibir y ahí tienen su dirección de Raptorium para utilizar, ¿ok? En principio es así de sencillo, no hay nada más. Cartera, Mining, en cada cartera de estas de color es una cartera aparte, así que solamente utilicen una, bien, yo bueno, yo utilizo una, a lo mejor tú puedes utilizar una, por ejemplo, o Investment, el Raptorium que quieres holdear, el Raptorium que minas, etcétera, 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 ¿ok? Así lo tienen diferente. ¿Qué otras cositas? Si le damos a Más, pues aquí podemos ver a Refrescar, podemos cambiar el modo para que se lo muestre en una lista y demás, ¿bien? Intercambio. La billetera tiene un intercambio dentro, tiene un intercambio de Binance Dex, tiene el QuickSwap, ¿vale? Que es de la misma billetera, te puedes conectar con los intercambios, pero estas son opciones de pago, etcétera. Luego tenemos aplicaciones, en aplicaciones el Cell Core Plus es el que es pago, ¿bien? El Cell ID es para que tú puedes crear el Two-Factor Authentication y te puedas loguear con el, con esto, por ejemplo, en dispositivos móviles para que cuando te escanee la car y demás, bueno, yo no lo utilizo, en realidad me da igual. En configuraciones, ¿bien? En configuraciones podemos tener las llaves privadas, ¿bien? Por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, mostrar clave privada en WIF y seleccionamos la moneda, por ejemplo, Raptorium, ¿bien? Si seleccionamos Raptorium, aquí nos va a mostrar la llave privada de esta moneda, de esta billetera, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues, podemos acceder a las llaves privadas de Raptorium, ¿ok? Y podemos hacer una copia. De todas formas, siempre es bueno, pues, tener una copia de seguridad. Fíjense que la nota, la ruta del blockchain es esta que aparece aquí, ¿bien? Nosotros también podemos acceder, vamos a, por ejemplo, aquí estamos en roaming, ¿bien? Y si vemos el core, lo que tendríamos que hacer es hacer una copia de todo esto y copiarlo en nuestro ordenador, ¿bien? Para que así tengamos la copia. De todas formas, esta billetera, por lo que tengo entendido, funciona con nombre de usuario y contraseña. Es decir, que si te lo guías aquí en el ordenador y luego te quieres lograr en tu móvil, con usuario y contraseña, te va a generar, pues, todas las monedas que estés utilizando. Así que, en principio, estas son las dos billeteras que yo utilizo. Recuerda los puntos claves de cifrar tu billetera de Raptorium Core, ¿bien? De cifrar la billetera. Puedes utilizar el bootstrap para que la sincronización sea más ágil, metiéndolo en la carpeta que ya te mostré anteriormente. Y, en principio, esto ha sido todo, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos.